PDVS a la Estancia, el oasis cultural de Caracas, continúa celebrando esta semana el festival Cantos de Cruz y Madre 2014. Mezcla perfecta entre lo religioso y el candor materno. Esto y más en Minuto a Minuto de PDVS a la Estancia. Como una manera de reconocer el largo trabajo realizado por PDVS a la Estancia, el pasado 6 de mayo la Cámara Municipal del Municipio Gómez del Estado Nueva Esparta le otorgó la Orden Cívico-Militar Tercera República a la doctora Beatrice Sansoe Ramírez. Distinción más alta en su clase conferida por la celebración de los 198 años de la Declaración de la Tercera República de Venezuela, hecho histórico acaecido en la ciudad de Santa Ana del Norte del Estado Nueva Esparta. Esto es la utopía de construir el país independiente de Bolívar y la posibilidad de expresar en hechos concretos y hermosos el tarareo final de nuestro Comandante Supremo, a cuya memoria dedicamos estas palabras porque ahora sí tenemos patria. Patria, patria, patria querida. La tarde del viernes, el estacionamiento de PDVS a la Campiña se convirtió en la pista de baile donde todas las madres petroleras gozaron al ritmo del rey del tecno merengue, Roberto Antonio. El sábado, en horas de la tarde, el consecuente público estanciero se deleitó con la sonoridad del grupo Ancora. Las madres venezolanas y el público en general deberían de venir siempre a todos los espectáculos que presenta PDVS a la estancia, sea aquí, sea en la Plaza Venezuela, sea en Sabana Grande y en cualquiera de los centros en Maracaibo, Paraguaná, donde también Ancora participó hace dos años, porque realmente esto es una labor encomiable, una labor social y cultural que debe seguirse paso a paso. Y en los espacios renovados del Boulevard de Sabana Grande, caraqueños y caraqueñas disfrutaron de las presentaciones de Paul Gilman y Mausoleo. Una mañana cargada de buena música fue la que brindó este domingo en la sede de PDVS a la estancia en Altamira la agrupación Los Antaños del Estadio, a los cientos de asistentes que se deleitaron con el emotivo concierto para todas las madres. Le hago una invitación verdaderamente a todas las edades que vengan a escuchar los conciertos que siempre hace PDVS a la estancia. El fin de semana en los jardines de PDVS a la estancia fueron testigos de los versos y serenatas de los mariachis, un repertorio cargado de sentimientos para todas esas mujeres luchadoras en su día. Y los consentidos de la casa disfrutaron este fin de semana de diversas actividades que se llevaron a cabo en el Boulevard de Sabana Grande, el Boulevard Pérez Bonalde, el Parque Generalísimo Francisco de Miranda y en nuestra sede de La Floresta. A continuación, nuestra cartelera de actividades. El sábado 17, a las 4, en PDVS a la estancia, el público asistente se deleitará con la interpretación de Martín Mata y su Cruz de Mayo. Y a las 5 de la tarde, en Plaza Venezuela, disfrutarán del concierto del grupo El Timbique. El domingo 18, a las 11 de la mañana, en PDVS a la estancia, Alexander Livinali y su zaperoco pondrá a bailar al público estanciero. Y para los más pequeños de la casa, traemos. El sábado 17, a las 3 de la tarde, en Sabana Grande, Marcano Teatro y su obra Vive el Duque, Nuestro Dueño. Y a las 4 de la tarde, en el Parque El Porvenir, la Fundación Grupo de Teatro Comediantes de Mérida presenta El Último Desafío. El domingo 18, a las 2 de la tarde, en PDVS a la estancia, niños y niños reirán con Maguri Teatro Producciones. Y a las 3 de la tarde, en el Boulevard de Sabana Grande, vuelve la Fundación Grupo de Teatro Comediantes de Mérida con El Último Desafío. Esta fue otra edición de Minuto a Minuto de PDVS a la estancia. Recuerden que pueden conocer más sobre nuestras actividades y eventos a través de nuestra línea telefónica 0800-SIEMRA o visitando nuestro portal en internet www.pdvsalestancia.com También estamos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube. Será hasta la próxima semana. ¡Gracias!